Venga, va. Le doy a dar una sin cámara, ¿eh? Voy a darle una sin cámara. Sin camarita. Que se me hace raro, pero sin cámara. Para que veáis 100% patos. Ya está, el tiro diagonales. Toma. Esa ha estado bien, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ector, andate, andate! ¡Oh! No me rompas las pelotas, ¿eh? ¿Te le gusta mucho romper las pelotas a Héctor? ¡Oh! ¡Ahí! Ven, Héctor, ven. ¡Madre, madre, madre! ¡Oh, oh! ¡Mierda! Me ha automatao. Fatal, ¿eh? Fatalísimo. A ver. No llego ahí, vamos, ni de coña. ¡Oh! Cómo se conocen los teleports, ¿eh? Luego me dice a mí, el perraco. ¡Ay! Toma, 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 toma. ¡Je, je, je! A ver. ¡Je, je, 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 je! ¡Oh! Me quería escalabrar, ¿eh? ¡Qué perraco! ¡Oh! ¡Ay, me escalabro yo solo! Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. ¡Oh! No sé cómo coño he hecho eso. ¡Je, je, je! ¡Oh! Va a muerte, chaval. Va puritita muerte, güey. Árbitro, árbitro. Bueno, me sirve. De momento. Luego veremos. ¡Ahí va, que aquí no hay muelle! ¡Oh! Y yo también. ¿Dónde vas? ¡Suelta eso, toncito! ¡Suelta ese arma! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Je, je, je, je! ¡Toma! ¡Je, je, 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 je! Ha estado bien esa, ¿eh? Esto se enfada luego conmigo. ¡Uy! ¡Va, Dios! ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El pato loco colgado este! ¡Uh! ¡Sí, andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, Héctor! ¡Joder! ¡Poma! ¡Je, je, 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 je! ¡Que estoy muy enfadado! ¡Yo lo aviso, pero nadie me hace caso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí! ¡Vente conmigo, ven! ¡Je, je, je! ¡Oh, mierda! ¡Me iba a caer! ¡Me estaba cayendo, tío! ¿Y qué hago, en? ¡Hostia! ¡Zu, zu, zu, zu! Mira, no ha puntuado, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué perraco, eh! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Je, je, 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 je! ¡Me desleso, eh! ¡Sí, claro! ¡Je, je, je! ¡No, mierda! ¡He llegado tarde! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! 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 ¡Qué cabrón! ¡Cómo me violetea, eh! ¡Sin piedad, tío! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, los caracoles! ¡Mírame! ¡Opa, Héctor! ¡Así me he quedado! ¡Ay! ¡Je, je, je! ¡Te entra, Ángelo! ¡Le echo otra, Héctor! ¡Ostias, qué perraco! ¡No lo esperaba tan rápido, eh! ¡Je, je, je! ¡Mira lo que tengo! ¡Una llaveceta que te gusta! ¡Oh! ¡Cómo protege la puerta, eh! ¡El perraco! ¡Vení, vení, baja! ¡Ah! ¡No entra! ¡Joder, qué putada, tío! ¡Te hago la puta, macho! ¡Cambia de PC, Angelito! ¡Hola! Tremendo riflaco, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere con mi arma arcoiris! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se ha matado a sí mismo! ¡Digo, qué ha pasado! ¡Me cree que me había muerto yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ay! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Adiós! He hecho un salto de fe, pero no había paja abajo. ¡Adiós! ¡Je, je, 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 je! ¡Ya estamos con las dobles muertes, tío! ¡Oh, oh! ¡Ahí me sirve! ¡Estoy enfadado, eh! ¡Ahí me sirve también! ¡Ahí me sirve también! ¡No quería vivir! ¡A ver! ¡Empate, yo creo, ¿no? ¡Empato! ¡Ah, pues no! ¡Claro que hemos hecho muchas... precisamente empatando! ¡Uh! ¡Sí, claro! ¡Ahí me voy a quedar! ¡Qué perro, eh! ¡Cómo va a hacer daño! ¡Ay! ¡Je, je, je, je! A Héctor le gusta el vasoca, pero... ¡Esta vez no te voy a dejar ni cogerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! No he puesto ni niveles de la comunidad, ¿eh? No se podrá quejar, Héctor. No tendrá queja, desde luego. ¡Je, je, je! Armas mods sí hay, pero solo aquí. ¡Doritos MLG! ¡Ahí va! ¡Qué hostia, chaval! ¡Qué tiraco! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Se ha hecho el muerto! ¡Se ha hecho el cadáver! ¡Oh! ¡Je, je, 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 je! ¡Matal! ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dobre otra vez! ¡Venga! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, qué mal! Podría haber mirado los otros regalitos, la verdad. ¡Ese ha estado bien! ¡Venga, los wallhacks! ¡Je, je, 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 je! ¡Los buenos wallhacks! Recuperadiña, ¿eh? ¡Pom! ¡Justo! ¡Me sirve! ¡Je, je, je! ¡La ulti, Héctor! ¡Que me voy a tomar por culo! ¡Ale, ale! ¡Je, je, 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 je! ¡Ya ha coordinado, Sito! ¡Oh, oh! ¡Espaditas de la muerte! ¡No! ¡Mierda! Se me había olvidado que hacían ese movimiento sexy. Las putas espaditas, tío. ¡Ale, a ver! ¡No, no! ¡Oh, casi, eh! ¡Mírale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Va, tío! ¡La he tirado muy tarde! ¡Ah! ¡Je, je, 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 je! ¡Antes de que apuntúes tú, me suicido! ¿Por qué? Porque estoy como una puta cabra. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Viene, que viene! ¡Está loco, eh! ¡Está totally crazy! ¡Hola! ¡Joder! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Qué perraco! ¡Qué bien calculado eso, eh! Bueno, Héctor. Toma, y esto para ti. Me voy contigo. Invita rápido, pero espérate a que acabemos, ¿no? Además, que si vuelvo ahora al lobby, vas a ir a jugar con desventaja. ¡Toma, tiraco! ¡Je, je, je! ¡Ah, que esto tira cajas! ¡Madre! ¡Está loco, eh! ¡Madre mía! ¿Dónde voy, chaval? ¡He ido a la muerte! ¿Dónde está la muerte aquí? ¡Pos voy! ¿Y cuál? ¡Ahí, menos mal! ¿Era vuelo o yo? Ahí había un 50-50. ¡Oh! ¡Me la he jugado mucho! ¡Con la minaca esa! ¡Tiene un peligro! ¡Oh! ¡No, mierda! ¿Ves por qué me gusta más esa escopeta? Aunque tenga un poquito menos de alcance que la marrón, tiene más cartuchos, tío. ¡Ojo! Esta es la tuya, ¿eh, Héctor? Esta es la de Héctor. Ya calentado, ya está calentito. ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Héctor! ¡Vení, vení! ¡Mierda! Soy gilipollas. ¡Pelotudo! Espérate que acabamos y te invito una más, Angelito. ¡Adiós! ¡Eso es el karma, Héctor! ¡Que quede claro! Yo lo siento, pero voy a ganar. ¡Voy a muerte! ¡Ja, ja, ja! Esta no es la mía, la verdad. Esta no es que se me dé muy allá. ¡Ah! Estupendo. No sé con qué me he escalabrado con su pollito. Me he escalabrado con su pollito. No sé con qué me he escalabrado con su pollito. ¡Qué bruto es, eh! Más bruto, tío. Pero se te ha quedado abierto, Ángelo. ¡Hostias! ¡Qué tiraco, eh! Bueno, este nivel es vanilla, tío. Porque este yo lo he visto pocas veces, la verdad. Sí, claro. Ahí me voy a quedar. ¡Ah! ¡Cómo me ha matado, eh! ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! como lo sabía que ibas a venir a muerte voy a angelito me ha tocado el arma de mierda al lado árbitro árbitro lector wins pero muy wins ha estado bien esa venga que te invito un ángelo a ver si entra rápido rápido por qué te pasa eso ángelo no lo entiendo se te desconecta el juego solo qué raro sí que es raro ala dios lo primero un espate no entiendo por qué te pasa eso señor suelta eso no no qué perro porque pierde internet el pc ah que es por el internet esta no le gano nunca tío en esta no le gano nunca joder pues vaya mierda tío pero lo tienes conectado con cable o lo tienes por wifi igual la sabes igual la clave es que lo conectes ahí igual la clave es que lo conectes con un cable señor eso me ha salido de coña la verdad de coña me ha salido no sé qué coño es eso la verdad ahí me sirve mira como voto convertía un paquetito un paquetito y por qué lo he tirado y por qué es antiguo y va muriendo a bueno claro si tiene 14 añitos el pc demasiado toma perro a dónde va a no te vas a puntuar no te vas a puntuar no te vas a puntuar venga va que vamos ganando esta es la mía eh no me tenía la puerta abierta como diciendo pasen qué perraco tío mira te suena este arma Héctor y esto es pa' ti de regalo madre mía está violento eh que buen tiro en subida en subidita no no me enganchó bien enganchado que perraco no se creen que son normal esto ha desertado el mando ah que se le desconecta no ¡Oh, mierda! Estaba en posición ventajosa. Yo no sé por qué me muevo de ahí. Si estoy en alto, tío. ¡No! Me la has quitado, perraco. ¡Oh! ¡Ay! ¡Olé! No sé cómo me he librado, la verdad. Yo sí, Héctor, no. Ven, ven. Ven, patito, ven. ¡Je, je, je! A ver, a ver. Aquí hay regalitos, ¿eh? ¡Hostia! Y un pato agresivo también. ¡Toma! ¡Espaditas de la muerte! A ver. ¡Hostia! Buena patadita, ¿eh? Yo creo que justo. Bueno, por una. Una de más. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, pero me piro. Ah, pues yo también. ¡Ay, no! No me ha dado tiempo. Me voy. Señor. X, D, 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 D. Eso tenía que hacerlo antes de irme. Que esto no lo hace a mí un montón de veces. ¡Sí!